Y mira, el motociclista que fue embestido por una grúa en el periférico Raúl López Sánchez de Torreón continúa en estado crítico de salud. Familiares denuncian que tanto la empresa en donde trabaja el joven como la compañía del chofer responsable no quieren apoyarlos con los gastos médicos. Está muy grave, muy crítico. Lo que queremos es que nos lo pasen a las 71 para que tenga una mejor atención. Él tiene su familia y él está en unas condiciones que la verdad no nos dan esperanzas. En estado crítico y sin derecho al seguro social es como permanece en el área de urgencias de la clínica 16 Leobardo Mendoza de 34 años de edad. Motociclista que desafortunadamente resultó lesionado de gravedad tras el fuerte accidente registrado durante la mañana este lunes sobre el periférico donde una grúa terminó volcada. No obstante, tras haber pasado más de 24 horas del percance, ni la empresa donde trabaja Leobardo ni la del chofer que provocó el siniestro se han hecho responsables. Desde ayer estamos aquí en urgencias. No le han, este, hay un cambio a la 71. Este, tiene problema con lo de su seguro de su trabajo, tampoco en su trabajo se hacen responsables para que lo puedan afiliar, este, igual que la empresa pues que tuvo la responsabilidad. Hace rato me comentó a mi cuñada que va a ir una persona acá a la colona a la una y media representando a la empresa pero pues con solo una propuesta. Por desgracia, el accidente que sufrió Leobardo le provocó una perforación en el pulmón, vaso sanguíneo, daño cerebral, así como fractura del brazo y pierna derecha. Situación por la que el joven, que cuenta con esposa y una hija de 8 años de edad, se debate entre la vida y la muerte luego del desafortunado accidente que se presentó mientras se trasladaba a su trabajo. De tal manera que su familia está solicitando que tanto la empresa Cabo, donde trabaja Leobardo y la de Servicios Industriales Ramírez, que representa al chofer, no se deslinden para que el joven pueda recibir una mejor atención. Está trabajando. ¿De qué trabajo? Él es, este, diseñador gráfico, este, entonces pues a veces lo mandan a poner los viniles o entregar trabajo, no sé. ¿Una imprenta? Sí, es una imprenta, ni de la empresa responsable, ni de su trabajo, este, han querido afiliarlo al seguro. O sea, no... No tiene seguro. Asimismo se informó que ya se procedió de manera legal en contra del chofer que provocó el accidente, mismo que permanece internado y custodiado en el área de urgencia de la clínica 16, al igual que los dos adultos mayores, que también resultaron heridos de gravedad tras el fuerte accidente, donde las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que fue el exceso de velocidad el motivo por el que el chofer perdió el control de la unidad. Con imágenes de Milton Juárez, informó para el diario Kir Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!